Ok, creo que estamos bien. Uh, vamos a hacer algo aquí. ¡Oh, no! ¡Caramba! ¡Ay, odio, odio, odio! ¡Oh! ¡Hola, hermanos y hermanas de lo Empirio! Aquí está Bishop Jack y les cuento que perdí todo lo del... Estaba grabando y perdí todo lo que había grabado, así que tuve que volver a mi backup que había hecho, pero antes de encontrar la villa del episodio pasado, así que... Bueno, podemos haber perdido algo, pero bueno, después me demoré horas para encontrar la mina que encontramos en el episodio pasado y, bueno, finalmente la encontré porque no valía la pena volver a hacer, a encontrar la mina y todo eso. Así que me demoró un poco de tiempo, pero bueno, eso es parte de las computadoras y es parte de la vida, así que vamos. Vamos, como verán, hice una entrada un poco más distinguida, de aquí hacia arriba está la entrada, me hice una entrada directamente desde el mundo de arriba a acá, cosa de poder ubicarla fácilmente y después veamos si es que podemos conseguir... Podríamos hacer elevadores de aquí, elevadores de ítems y ya un poco entrar al redstone, pero vamos a encontrar algunas de las cosas que habíamos encontrado. Y, bueno, vamos a eso, lo que me olvidé de hacer son los hornitos que teníamos acá, así que hagamos eso y tenemos que dejar algunas cosas. Uno y dos, shift, y esto ya tenemos para los hornos, vamos a poner uno ahí, el otro acá, que tenemos así para... Uh, comida, 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 vamos a poner dos, bien, ¿qué más? Esta puerta tengo que dejarla ahí, a ver, qué tengo acá... Ok, esto, vamos a dejar cosas aquí, vamos a tener... Ah, déjame ver, tengo que hacer esto, a ver, vamos a hacer... Me gusta hacer esto así, vamos a hacer así, vamos a poner... Andesita pulida Sí, esto ya tengo diarerita pulida Tengo este Ok, vamos a hacer La otra cosa es que cuando estaba grabando me pasaba de un lado a otro No encontraba la base Era un poco chistoso, pero bueno Eso, ¿qué más? Esto de comida no ando muy bien, pero bueno Ya vamos a tener Necesito eso, eso Tengo suficiente aquí Tengo esto Ok, creo que estamos bien Vamos a hacer algo aquí ¡Ah, no! ¡Caramba! Odio, odio, odio Todo lo que había hecho me lo destrozó ¿Por qué son tan creepers los creepers? Lo único que queda es reírse Vamos a hacer algo simpático aquí Oh, ahí viene otro Ya, ya les voy a coger ¡Ojo! ¡Venga! ¡Venga, mi querido amigo! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¿Y no me das nada? ¡Caraspita! Bueno ¿Qué quería hacer aquí? Para no pasarme de nuevo Es... A ver, vamos a hacer así Vamos a hacer ¡Tum! 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 ¡Ah! Solo tengo dos Bueno ¿Qué le vamos a hacer de? Así Y vamos a poner esta acá Vamos a hacer así Así Se ve bonito, ¿no? Ni que fuera la casa Pero bueno Después yo creo que se puede recuperar esto Si sabemos que Tenemos La entrada ¡Ah! Aquí vamos a hacer la otra Cosa ahí ¿Qué? Así Tengo Esto Vamos a hacer así Vamos ¡Oh! No estaba previsto que estalle el creeper Y nos descreepir Necesito ¡Ah! No, creo que tengo A ver No, no tengo Bueno, sí No quiero ¡Ah! 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 Vamos a dejar estas cosas aquí Que necesito Eso también ¡Ah! 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 A ver Esto también Ya Bueno, por lo menos Me ayudó a Minar un poco las Las maderas Entonces, sí Perfecto Y Estalló la puerta Y no Pero tengo otra ¡Ah! 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 Vamos a cerrar eso Para que esto funcione ¡Ah! ¡Ok! ¡Estamos! Perdón por el retraso Pero el creeper Me hizo retrasar Yo no tenía Nada De eso Planeado Tengo Seis Ok Esto ya está Cocinadito Vamos a poner eso Ahí ¿Qué más necesito? Hagámonos Otra De estas Por si Las Moscas Que hay Bastante Smops Ok Esto puedo Dejarlo Puchik Vamos a hacer Un poco más Ah Bueno Primero hago así Ok Y ahora Hacemos No Así Ok Estamos Bien Y esto Acá A ver si nos Conseguimos Un perro ¡Ja, ja, ja! Eh Tengo Suficiente Sí Ahora Vamos a Iluminar Ahí está El baúl Que habíamos Abierto La otra vez Vamos a iluminar Así Ok Esto nos Llevamos Ok No Vamos a ver con este Más fácil Ok Y ahora vamos Acá Que había un Spawner ¿Se acuerdan Que había este Spawner acá? Vamos a poner esto Aquí Sí Yo sé Y me van Estas Estas Envenenan A uno Le envenenan Si ven Por eso dije Que necesitábamos De esto Vamos a poner esto Acá Ahí está Lo que Recuperamos De eso Uy Debería hacerme Nueva cosa Bueno Mientras hacemos Este Arduo trabajo Eh Quería preguntarles Si ven Como está aquí La telaraña Yo sé Que hay alguna Forma De poner La telaraña Así Yo creía Que uno Podía formar Así se forman Lana Pero no La telaraña Hablando de lana Porque no nos Hacemos una cama Esa es una Una de las cosas Que quería enseñarles Pero Para que estén Así Como telaraña No sé Cómo funciona Y si alguien Sabe Que por favor Me lo avise Otra cosa Que quisiera Que me digan Ahí hay una Entrada Es Ah Por cierto No Vente Vente Una se fue Para allá Entonces hay que Tener cuidado Que Ahí está El spawner Y para que No me salga Del spawner Ah 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 Ya ven Esos que envenenaron Me envenenaron Estas Lo que hay que hacer En el spawner Es poner luz Cosa de que no Ah Ya me tiene Otra Vamos Ya Ok Si ven Baja hasta Medio corazón Al envenenarle A uno Así que no es problema Ok Ahí hay dos Ya vamos Ya vamos a ir Por ellas De una vez Iluminemos eso Porque ahí Puede Crearse Uno o dos Uno Ya 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 Hay una Hay otra Acá Ok Bueno Pongamos luces Que es la que Le iba a decir Es Déjenme en los comentarios Si es que saben eso Ah Cómo se hace Porque si es que cojo yo Y trato de poner esto En la pared Como ustedes saben O si no saben Ponen así Se genera un cable Aquí Hay un cable Y no sé cómo hacer Para ponerla Si ven Se va generando cable En vez de La tela araña Y yo sé que hay La manera A menos que sea Solamente en creativo A ver Vamos a Poner más luz Aquí Luz acá Y vamos a Coger esto Así que aquí En esta mina Vamos a tener Vamos a pasar Tal vez unos Dos capítulos Pienso yo Porque hay Mucho que Se puede Recuperar De aquí Y es excelente Para el mundo Para después En la casa Y eso Hay mucho material Que se puede conseguir Aquí Yo creo que es interesante No sé si es que A algunos Les puede parecer Aburrido Pero Hay cantidad De mobs En las minas Y Tiene sorpresas Por ejemplo Baúles A ver si es que podemos Encontrar una montura Ah ¿De dónde saliste tú? Ok Me faltó poner uno acá Tengo que Comer Para No tener problema Ok Vamos por acá Ok Sigamos Vamos a poner Luz Ahí La otra cosa Que es bueno Es tener un sistema Crearse un sistema Y ustedes pueden Crearse el suyo Para Indicar Por qué Túneles Ya han pasado Una de las cosas Que yo hago Es Bueno Obviamente Dejar Desnudos Los túneles O sea Recuperar Todo lo que pueda En el túnel Lo que es De mucha paciencia Por otro lado Es Lo que me gusta Hacer Para que Saber Que Ya he pasado Es poner Una luz Al final Así ya sé Que he pasado Por ahí Así que Tenemos aquí Harto Y esto es uno De los mejores Es como Ir a una A una mina Real Donde tienes Bastantes Minerales Que tienes Que Picar Y Colectar Así que Cuanto Tengo De Carbón Tengo Que coger Más carbón Vamos a poner Esto ahí Y si De ahí Ya nos vamos Para allá Otra cosa Que quería Es Me gustaría Tener una relación Con todos Los que me siguen Y mis suscriptores Me encantaría Saber Qué es Cuáles Son sus Oh Redstone Cuáles son Sus Expectativas Acerca De un canal Y O si quieren Hacer preguntas Si es que quieren Que hable De ciertos temas Me gustaría Tener una relación Bastante Cercana Con La gente Que me sigue Hay mucha gente Y me ha pasado A mí Que Uno ve A los Que sigues Y tratas De comunicarte Con ellos Muchas veces Claro O están Ocupados O están Haciendo cosas Pero A mí me gustaría Tener una relación Más personal Con ustedes Y Tratar de Contestar Preguntas Si es que tienen Algún tema Que les interesa una cosa linda, hacer una relación linda no solamente de espectador sino más bien que haya una amistad a ver qué se puede hacer yo sé que muchas gentes van a tener opiniones acerca del canal, acerca de las cosas como haces y sí, muchos de los consejos que den serán adaptados otros tal vez no vayan con la personalidad que tiene el canal y eso lo van a entender poco a poco pero sepan que todos los comentarios serán leídos si no a tiempo también tengan paciencia pero temas, temas, cualquiera de los temas yo estoy abierto a todo me gustaría, como dije contestar a todos los comentarios no es que haya muchos ahorita pero yo sé que a medida que esto vaya creciendo vamos a poder tener un poquito más de trabajo y yo no temo el trabajo este de aquí también sí, y claro, después a ver si es que puedo asociarme con alguien en el sentido de hacer juegos juntos y hacer minijuegos y cosas así me han dicho ah, tienes que grabar otras cosas yo todavía estoy en el proceso de crear el canal así que no es que pueda ah comenzar a jugar aquí y allá y hacer otras cosas y un juego a la vez sí, me interesaría meterme en otros juegos aprender otros juegos ah y divertirnos así pero todavía no me siento en la capacidad me gusta minecraft y no me siento todavía en capacidad de hacer algo así ah y aquí que es lo que quiero hacer o sea todavía tengo que aprender minecraft me apasiona un juego sensacional y espero que me entiendan o sea, si es que algo hasta que me aburra tal vez no me meta en otra cosa y espero que ustedes no se aburran siempre hay gente nueva buscando juegos yo creo que minecraft va a ser uno de los juegos en que que no va a terminar de ser popular porque es muy bien hecho esperemos que con la compra de con la compra de minecraft por microsoft no no cambien las cosas y nos permitan hacer ah seguir con 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 youtube y haciendo videos porque si es que comienza con derechos de autor estamos fritos pero bueno no hablemos de malas noticias vamos yo creo que ya estoy ah lo que si voy a necesitar es llevarme esto ahora que nos vamos para el otro lado y esto lo voy a dejar estas de aquí las voy a dejar y aquí comencemos vamos a ver si es que encontramos una montura no quiero hacer tampoco el episodio muy grande para más bien hacer esto de aquí también lo que si es importante y eso vuelvo a recalcar es es hacerte un camino en la mina porque si no te vas a perder y tratar de solo seguir un camino por ejemplo aquí se va abriendo para allá este se va para acá veamos veamos que hay aquí veamos por aquí que hay si acá también se abre ah ah ahí no pongamos luz para pongámosle ahí desde aquí si ven esto es un laberinto por ejemplo aquí ya tengo esto y aquí vamos a eliminar esto la otra cosa que me gusta hacer es para no volver a ir en el siempre en el mismo por el mismo sitio es déjenme poner más que todo para ustedes para que vean es cerrar las cuevas que ya he estado oh oh déjenme ponerlo de regreso porque eso es un segundo piso y no quiero llevarme ese a ver pongamos esto acá eso lo voy a dejar así me voy a llevar estos esto sí vamos a dejar así exacto entonces hay un segundo piso eso también tenemos que ver déjenme recuperar esto esto de aquí me impide si es que viene algún mob ok entonces ah perdón me olvidé esto a ver tengo no vamos a minar esta y esta necesito cuatro esto esto ok y entonces lo que vamos a hacer aquí es uno dos tres cuatro esto me indica que ya pasé por aquí ok vamos para este lado parece a ver que encontramos para acá déjenme llevarme estos entonces aquí por ejemplo que tenemos un me gustaría hacerme un camino para que me indique a donde voy a casa ¿entienden? ok uno se puede perder vamos a poner un poco de luz ahí ya vengamos por acá primero y aquí se va para abajo a ver que hay aquí bien importante las otras cosas que quería conversar con ustedes es que si hay muchos episodios en que van a ser así medio ay esto lo otro pero de pronto uno está grabando y pasa algo entonces no quiero perder eso por ejemplo cuando estaba grabando ayer o pasé horas buscando buscando la mina pero antes de eso antes de perder todo lo que había grabado aquí vamos a hacer re-enderman ya hemos cogido esto y es un poco para enseñarles un poco darles un poco instrumentos ¿no es cierto? de como hace como hago las cosas y que ustedes si es que quieren hacerlo así como lo he hecho yo bien si no también ustedes pueden tener su propio sistema o si han visto a alguien más que ha hecho un sistema diferente yo estoy abierto dígame este sistema es mejor más productivo que lo que tú estás haciendo ya no me quiero meter por allá y ¿por qué no haces esto? a mí siempre me gusta mejorar entonces si ustedes ven que puedo mejorar de alguna manera haciendo cosas estoy abierto estoy abierto a mejorar todo lo que ustedes me digan será tomado en cuenta no dejen de hacerlo cada uno tiene su sistema pero si es que puede uno mejorar para mí no hay problema entonces siéntase abiertos yo soy muy escucho a la gente respeto a la gente en todo sentido y ya van a ver me preocupo por la gente así que este es una este el jugar para mí es una manera también de comunicarme y realmente ser un buen un buen cristiano esto se ve bastante bastante bonito a ver necesito aquí vamos a coger un poco de esto ah uno necesito la pala vamos a ajá cayeron dos de estos ok tres de estos ok y esto me va a ayudar ah no esto es grava ok y le vamos a tapar vamos a hacerlo así 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 ok porque no sabemos es que vamos a querer lava entonces ya la otra cosa o lo que puedo hacer es recogemos hacemos así ya está ¿no? le hacemos un huequito ahí ponemos de nuevo esto y seguramente se va por ahí y ya no viene más no hicimos un hueco ya se va por el hueco alguien se está bañando ah no 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 me resultó tonto 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? hecho ya no me vayas a quemar ya hasta rau me quemé a rau ok veamos que hay por acá oh no esas son las cosas que uno tiene que prevenir más vale prevenir que lamentar no puedo hacerla sí necesito cobble torroca ok venga hacia mí ok damos sí te escucho qué fastidias ok muy bien vamos por ello ah ¿saben qué? ahora que miro las vías del tren ajá ¿dónde? escucho agua escucho agua y lava ¿dónde estará? ¡Ahhh! 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 ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! buscando agua encontré diamantes ¡Ahhh! no lo puedo creer habrá más habrá más habrá más habrá más habrá más ¡Ahhh! eso fue genial ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh sí! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más diamantes! ¿Qué nivel estamos? ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Nivel 11! ¡Estamos en nivel 11! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena beta! ¡Qué buena beta! ¡Me tengo que ir a la casa! ¡No quiero perder esto! ¡Por un... ¡No quiero morir ahora! ¡Habrá más! ¡Habrá más! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Siempre es bueno ir cavando alrededor! ¿Ya vieron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! Lo que quiero es agua Porque con agua se puede sacar las rieles del tren mucho más fácil A ver Vamos a ver si es que por ahí escuchábamos agua ¡Ahí hay agua! Ok Me voy a dejar mis diamantes que no quiero perder Vamos por acá ¡Oh, yes! Slimes Ahí está ¡Gracias! ¡Ja, ja! Estabas arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ok Slime balls Perfecto ¡Diamantitos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué buena! Es lo que me gusta de esto Aquí ¿Sí ven todo lo que hemos recuperado? ¡Perfecto! Supercalifragilistico espialido ¡So! Vamos a hacer un stack Aquí A ver Tenía 6 A ver Vamos a hacer ¿Saben qué? Como tengo tanto voy a hacer otra acá Y dejar una aquí Tan tan Y aquí vamos a hacer Tan 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 ¡Perfecto! Eso ¿Qué más puedo dejar? Tengo esto Voy a llevar eso ¿Qué? Se puede dejar esto ahí Sí Esto así Vamos bien de comida ¿Qué más? Voy a poner esto acá Ya Algo más Algo más Algo más Hagámonos Instrumentos musicales Jeje Nuestras Cosas así Esta también Voy a necesitar Así Perfecto Exacto ¿Sabes qué? Veamos si es que Podemos poner Mi cama aquí Y Por si muero ¡Oh! ¡Qué suerte! A ver si es que se crea El spawn point ahí Porque dicen que Donde pones la cama Y duermes Ahí es donde vas a salir Si es que mueres Ok Estamos yéndonos Por acá Ok Y nos vamos Por aquí Por acá No Por allá Quiero ¡Ah! Quería Un balde de agua ¿No es cierto? Un Balde A ver Esto es un balde de agua Ok Y Tengo esto Vamos a hacer Porque no sabes Es que vas a querer Ah No quería eso Pero bueno Así Lapiz lazuli Que también Podemos Hacer Pero yo quiero El agua Baldecito De agua Y nos vamos A coger El balde Están creepers Los creepers Pero bueno Vamos por aquí Vamos a llevarnos Esto De una vez Hay más acá ¡Uh! Aquí hay harto Ok Muy bien Vamos por aquí Mejor me recupero esto Entonces estábamos por ¿A dónde me fui? Para acá ¿Por qué quería los Para el rieles 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 ¿Dónde fue? Este ya está Ah ya me perdí ¿Vio? No Había encontrado Un riel Estos de aquí Bueno Vamos a terminar este Por acá Sí Ahora Yo me acuerdo Me acuerdo que En una de mis minas Encontré Un Calabozo De zombies Y entonces No sé si es que eso Es algo que pasa siempre Cuando hay Una mina Abandonada A ver Aquí me voy a ir Ah Me voy a perder Así que Vamos a hacer así Ok Vamos Y después vamos Quitándolas Esto está Creeper Ya Perfecto Detrás Poniéndote detrás De las vallas El Creeper No te ve Es una de las cosas Que hay que aprender Entonces para Vamos a coger esto Para matar a los Creepers Sin que haya Problema Que vamos a hacer Es Uno se esconde Detrás de las vallas Y así Evita Lo del Que le está Y el Creeper Ok Vamos a Yo creo que Hemos grabado Bastante por hoy Espero que Hayan aprendido algo No se Tantas cosas Tanta gente Que pueden ver Pero si es que Les gusta Ouch Si es que Les gusta Ouch Hoy tengo que comer Y tal vez Tengamos que salir A la Otro Ay Se me cayó Eso no es que Nadie me haya pegado Sino que Al sacar La flecha Que estaba En el En la madera Me hizo daño Y otra cosa Que no he encontrado Ese Spawner De De esqueletos En mi vida De Minecraft Que no es mucha Así que Sería simpático Encontrar Un spawner De Esqueletos Ok Vamos a dejar Aquí Como voy Me estoy llenando Vamos a Cerrar Esto Ok Tengo dos Cristianos Ahí Ouch Ouch Y ahí está Otro Ok Sorry Que no puse Luz Oh Hay otro más Venga Venga Esto está bien Porque estamos Encontrando Varias Varias ¿Cómo se llama? A ver Vamos a dejar Aquí Lo que voy a hacer Es para saber Esto ya está Vamos a cerrar Para saber ¿Cómo hago para saber? Vamos a poner así Vamos así Ok Esto me voy a llevar Yo creo Yo creo que vamos a A la Base Lastimosamente Hay que hacer eso Déjame dejarle una Aca Así seguimos Nuestras Si ven Tienes que tener Un sistema Bien establecido Porque si no Te Pierdes Rápidamente Muy bien Entonces Vamos a Hacer Lo mismo Como la Pisa La Sola Esto es Tierra No la puedo llevar Vamos a necesitar Cantidad de Graba Esto Necesito Puedo dejar Madera Puedo dejar Madera Acá Tengo Allá Tengo Lo que podemos hacer Que hace Andorchas Así Ponemos 32 Vamos a hacer así Pocamos otro 1, 2, 3, 4 Ya Tenemos eso Yo creo que ahí Nos quedamos Podemos hacerlo Muy largo ¿Dónde están? Eh ¿A dónde se fueron? Yo creo que estaban Conmigo ¿Ya me dejaron? Ajá Ahí están Jejeje Bueno señores Me quedo aquí En este Cuchitril Y Les veo La próxima No se olviden Dejar sus Likes Si es que Les ha gustado Por favor Suscríbanse Y Vamos a por Más El Próximo Capítulo Dios les bendiga Hermanos y hermanas Que tengan Un Un Bueno Resto del día Y Vengan pronto Adiós Cue 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 ¡Suscríbete!